El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar cuando asaltan los enemigos? A devorarme, son ellos que no pierdan y se caen Si un ejército acampa contra mí Mi corazón no tiembla Si me declaran la guerra Me siento tranquilo Una cosa pido al Señor Y eso solo buscaré Estar por siempre en la casa del Señor Buscar y contemplar siempre su rostro El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida Él me hará temblar Una cosa pido al Señor Y eso solo buscaré Estar por siempre en la casa del Señor Buscar y contemplar siempre su rostro Que le refugio en la tormenta Estar por siempre en la casa del Señor